Recomendadores habituales pues fueron esos, ha habido recomendadores de recomendación suelta, este, el Alex, el Alex, el Manuel que estuvo aquí en un audio, este, ay esta lista está cabrona wey porque aquí es también, hasta el día que hice el informe de los dos años wey se me han dado olvidando raza, pero bueno pues ya si se nos olvidó alguien, perdóname. Dispensemos, mándanos ahí un mensaje y volvemos a grabar, le grabamos un audio especial, se lo mandamos a su whatsapp, sube el Felipe un video a su twitter y pues ya, te voy a extrañar Felipe, fíjate que con nadie más se puede platicar así como contigo en mi entorno, consigas amigos más listos, consigas amigos más listos, pues los que tú traías tampoco andaban, andaban de tu, Pues la frecuencia wey, es que a lo mejor no sé si es inteligencia o no, pues es la frecuencia wey, porque con gente lista que viene aquí no se puede platicar en las mismas frecuencias, ya sea de cinismo, de este, de apertura por sus trabajos o por sus filias o fobias. Ay por la propia confianza no, lo que se cree entre el vínculo wey. Ay por el propio plato que puede haber, el Felipe desde que dejé de ser su alumno ya se hizo bien piche y llevado, si usted no se acuerda, Felipe fue mi primer maestro universitario en el 2009 y ya para el 2010 ya me andaba poniendo memes en mi amor, se le fue bien rápido el pudor y el recato de que ah cabrón este chavo fue mi alumno. Y pues ya, si estamos olvidando cualquier cosa ahí lo mencionaré en siguientes audios, pronto vamos a grabar con el Juan, así que como el Juan es de casa pues ahí puedo hacer más comentarios que se nos hayan escapado. Está bien, pues muchas gracias a todos y ahí nos andamos viendo en el camino, ya se sabe mi Twitter. Háganle sentir al Felipe lo que sea que usted haya sentido aquí escuchando esta última parte del audio, hágaselo sentir ahí en su muro de Twitter, en el de Facebook no creo que lo peleen mucho así que usted arróbelo ahí en el Twitter. ¿Cuál es tu Twitter por si alguien no se acuerda? Guion bajo FG Uribe 7. Finchicosa complicada, qué complicado, qué complicado. Guau, qué pecaíto, qué pecaíto. Pues ya, usted hágale sentir lo suficiente para que el día que el señor tenga tiempo, vamos a grabar. A lo mejor ahí en el verano, en el verano azul. Y pues ya. Besos a todos. Bye. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son. El tren, ayudando a la raza a entender las cosas como son.